...por WhatsApp, ¿cuál es el número? Tienen que estar atentos ustedes, yo no puedo decir nada, me tengo que dar callado. Ahí aparece en el software el número de teléfono y también aparece el código QR que le escaneas con el celular y ya te manda directamente al WhatsApp y respondes correctamente y ya podés ganar. Así que más datos yo no les puedo dar, discúlpenme, pero es así, son bases y condiciones de esta promo. Vamos ahora a comer rico, a disfrutar en este día frío de un menú delicioso en la mano de Freddy Almirón con Arcoiris. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya, presenta el bloque de cocina de la mañana de cada día. Muy buenos días de vuelta. Bueno, vamos a hacer hoy el piracaldo más rico del mundo mundial. Mmm, el piracaldo de tu vida. ¿Usted le da el piracaldo? Me gusta, me gusta, sí, sí. Sí, a mí también me gusta, realmente me gusta. No me suele preparar, la verdad. ¿No? No, yo no sé hacer. Mira, te voy a mostrar. Esta receta me enseñó mi mamá, es muy fácil, es muy sabrosa. Viste que es bola, viste que cada uno se va a... No, mamá me enseñó una parte y le agrego un pequeño tip que me enseñó el ingeniero, el arquitecto Cataldo. Ah, pues la creía que estaba boleado. No, 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 no. Primero, vamos a tener los vegetales, ¿verdad? Los vegetales básicos, cebolla, tomate, locotes, ¿verdad? Vamos a separar, ponle, tenemos tres, ¿verdad? Y vamos a hacer así, bueno, uno y medio, ¿verdad? Dejamos para lo que... Esto vamos a poner acá. Dejamos para lo que vendría a ser el rehogado, el otro vamos a poner... Agua. En un litro de agua, ¿ves? Vamos a armar un caldo de verduras natural, o sea, sin la necesidad de utilizar esos cubitos saborizantes, ¿eh? Sin hervir ni nada todavía. En este caso, por ejemplo, usamos tilapia, pero cuando vas a hacer con mandí y, por ejemplo, que es un pescado que tiene muchísimo más sabor, queda riquísimo cuando vas a hacer con piraña, por ejemplo, ¿entendés? Lo mismo acá. Vamos a agregar, tenemos cuatro locotes, vamos a usar dos. Ahí retirando siempre la parte... Estaba viendo doble, amigo. ¿Eh? No. Estaba viendo doble. No, 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 y tenemos cuatro en tocar. Allá está en los vegetales. Claro. Vamos a colocar la mitad de los locotes también ahí. ¿Aquí, semilla? ¿Dónde? Ahí se ve. Miren qué son. Ah, bueno, no importa, pero este se va a colarlo después, ¿eh? Como nutritivo. Claro, se va a utilizar para... Ahí está. Eso. Ahí va por acá y por acá. Correcto. Lo mismo acá, venga ahí. ¿Hacía entero? Sí. Porque vamos a licuarlo. Sí. Lo mismo acá, retiramos la parte de acá. Más amarga de los locotes, perfecto. Vamos a quitar todo acá, esto que es lo más amarguito. Lo mismo, los locotes rojos un poco más caros, entonces vamos a hacer uno nomás, ¿eh? Ahí va. Se quedó 14. No, acá ya está medio... Ahí está. Lo mismo. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a licuar. Esta va a ser la base, digamos, de nuestra sopa. Atención. Cebolla, locote rojo, locote verde. Exactamente. Ahora, vamos con las especias. ¿Qué es el ingrediente que no puede faltar a la hora de hacer un piracaldo? Te hablo del orégano. ¿Y cuál? ¿De dónde? ¿De quién? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde? De arcoíris, por supuesto. Todo lo que sea condimento tiene que ser de arcoíris. Muy bien, exactamente. Entonces, agregamos un buen condimento para darle más sabor. Siempre digo, la diferencia de una comida sabrosa con una mucho más sabrosa está netamente en el uso adecuado de los condimentos. Muy bien. Y ya que estamos hablando de los condimentos de arcoíris, ahí estamos viendo la variedad. También te digo que en arcoíris sabemos que buscas practicidad a la hora de cocinar. Con los saborizadores de carne con bolsa, para horno. Ahorras muchísimo tiempo en sus cinco presentaciones encima. Para pollo, para carne vacuna, pescado, justamente lo que tenemos, pollo al curry y pollo a la mostaza. Primero, sacamos del envase la bolsa para hornear, ¿verdad? Ahora, agregamos de los condimentos a la carne, metemos al horno y listo. Tendrás una carne jugosa y sabrosa. Encontralos en todos los puntos de venta del país y en las redes sociales como arroba arcoiris py. Este año, encima, arcoíris volvió a ser por tercera vez consecutiva ganadora del premio Top of Mind en la categoría Especias. Es decir, que arcoíris sigue siendo la marca líder en la mente de los paraguayos. Ahora sí me animo a cocinar pescado con estos saborizadores. Claro, tenés todo ahí. Pescadito, le ponés nomás en la bolsa y ya está. Bueno, tenemos también lo mismo. Cuatro tomates, dos utilizamos para la salsa y dos vamos a usar para el licuado. Le agregas tomate y... Correcto, licuamos completito ahí. Sí, miércita, es crudo. Ah, qué bueno. Tiene sal también. Ahí está, hasta que te quede esta textura. Y justamente los vegetales. ¿No puedo ponerle un poco menos de agua? No. Y hacer tipo cubitos naturales. Sí. Y tipo después usar el saborizador. Sí, 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 también, también. Pero así, igual puede hacer así, ¿eh? Así, aguadito. Claro, sentir el aroma que tiene. Ah, qué pecado. Y ahora vamos a agregar en olla ya caliente. Sin conservante, esto sería... Claro. En olla calentita. Correcto. Ya quiero cal... La señora que se va al y dice no tocar. No, 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 abriendo un cartel acá decía no tocarte, ¿verdad? Es lo opuesto, ¿verdad? Bueno, tenemos por un lado ya hay nuestro caldito, ¿verdad? Que va a ser la base, justamente, de este piracaldo. Yo entiendo que hay montones de maneras... Antes que me reten ya, yo sé que hay muchísimas maneras de hacer un piracaldo. Así no se hace. Pero primero, yo te digo, proban a poco de esta manera. Te va a sorprender lo delicioso e increíble que queda. Bueno, por otra parte, vamos a agregar así enterito los filetes. En este caso, usamos tilapia, pero como te digo, si tenés mandí y, por ejemplo, todo limpito, así, le tirás ahí en ese caldo. Dejala ahí a un suelo medio. Si no está congelado, mejor. Si no está congelado, mejor. En este caso, la tilapia se congela rápido y lo que a mí particularmente no me gusta de la tilapia es que cuando se cocina ese que queda todo cuí. Se deshace todo, ¿verdad? De repente, eso no tiene el lomo de su rubí o inclusive el manguruyú o el pescado que quieras utilizar. O sea, mucha gente le tiene como un concepto medio, como que le tiene miedo a otros pescados que no sean el surubí, por ejemplo, para la sopa. Pero para los chicos, por ejemplo, los que son más bebés. Claro, para mi hijo, para mi hija. Este le viene re bien. Correcto, sí. Evita de tragantamiento, encima no tiene espinas. Lisando, yo fanático lo del pescado y marisco. Nació en el país equivocado, siempre lo yo digo, ¿verdad? En su cumpleaños, como me pidió paella, como me pidió paella. No te puedo creer. No, vamos a hacer una hamburguesa a la parrilla, pero vamos a hacer paella. Ahí está, encima vienen todos sus compañeros, son como 90 por ahí. Ahí está. Basta. No, en serio, paella quiero paella. Paella. Vamos a hacer paella a mediodía, pero a la tarde ya vamos a... Ahí está, mañana es cumpleaños de mi príncipe. ¿En serio? Sí. ¡Epa! Siete añitos. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. ¿Y festejan mañana o dejan para el fin de semana? No, mañana ya. ¿Y azo mañana, che? Sí, pero está todo bien. Alquilamos las estufas y esas cosas. Ah, bueno. Entonces... Toca, o sea, de esto, de compañero. Pasa que el fin de semana es Día del Padre, mucha gente a lo mejor no va a poder. Buen punto, buen punto. Entonces ya empiezan los festejos, los viajes y los demás. Bueno, a medida que se va cocinando, lo que vamos a hacer es picar justamente nuestros ingredientes. En este caso, los mismos que teníamos en la licuadora, pero ahora le vamos a dar un pequeño sofrito. Esto le va a dar un sabor diferenciado, le va a dar una textura, le va a dar un aroma, porque ya va directamente hervido. Otra cosa al sabor. Es lo que justamente estaba diciendo el otro día. No es lo mismo, ¿verdad? El puchero cuando va a poner hervir completamente a cuando vos le haces un pequeño sofrito, le haces una salsa. Sellado. Diferente el sabor, realmente. El sabor, el color, todo cambia. Lo mismo hacemos acá. Hacemos por un lado el sofrito, por otro lado. Este es no sé si un cherry, un perita o qué es lo que es. Un híbrido. Un híbrido. Está ahí como que... O tal vez el frío nomás, no era así, pero... Claro, puede ser el frío, no pienses mal. Te prometo que la primera vez que me pasas es... Ahí está. Correcto. Ahí está. Bueno, perfecto. Vamos a ir agregando ahora. Una vez que tengamos nuestra cebolla... ¿Cómo me gusta la aroma de esto? La cebolla y el ajo ahí. Le agregamos un poquito de sal fina de arco iris, por supuesto. Y ya agregamos también los tomatitos. ¿Listo? No hace falta... Hay mucha gente que le agrega, por ejemplo, crema de leche a la sopa. O sea, que no hace falta... ¿A la sopa? O sea, que no hace falta agregarle a la sopa de pescado. No te digo el chupín de repente, pero a la sopa creo que no hace falta porque le deja demasiado pesado. Estamos hablando de un producto que tiene un porcentaje de 45% de grasa. Y si le pones la leche es mucho menor. Ponerle leche... La leche es netamente para ver un poquito de cuerpo nomás, ¿eh? No para otra cosa. Por otra parte, mira. Justamente hablando de ahí. Acá atrás, mira. Poní un poco, Carlito. Justamente estamos hablando de pescado. Mira. Acá atrás del paquete de arcoíris encontramos la sugerencia. Surdía el horno. ¡Papá! ¿Eh? Ahí. Agregamos un par de hojitas aquí y un par de hojitas también ahí en nuestro caldito de vegetales. Por otra parte, vamos con los locotes, ¿eh? Eso. Es fácil, es sabroso. Ah, como ya huele, ¿eh? Empieza a fusionarse los aromas, ¿eh? Lo bueno es que después que tengamos la salsa bien deshidratada, inclusive le puedes agregar, si tenés por ahí en tu casa un vinito blanco, una copita de vinito blanco le va a venir súper bien. Toma ya de paso. Claro. Generalmente se recomienda el vino blanco con las carnes blancas, ¿verdad? Claro. No con las amigas. No con las amigas. Queda realmente un buen mariaje. Lo mismo acá. Esto se va a ir achicando, desintegrando. La idea tampoco no sea que sea un porte bien grande. Qué miedo que me da tu dedo, Fredy. ¿Por qué? Y ahí... ¿A un accidente? Sí. No, ya. Nos curamos de espanto. Ahí está, correcto. Y, por supuesto, el último locotito. Ahora, para darle un sabor mucho más intenso, vas a probar esa sopa, ¿verdad? Y vas a decir, qué rico que está. ¿Qué es lo que tiene? Y probá otra vez y te resulta conocido y no podés. Y fue probá otra vez y dices, qué rico que vos sabés. ¿Te pasó eso? ¿Vos sabés qué es el ingrediente secreto? Ahí está. Nada más y nada menos que, mirá, vine acá. ¿Anchoa? Sí. Vamos a agregarle al caldo, exactamente. Unos, dos o tres filotitos de anchoa. Vamos a ver que esto... Vuelva así, yo sé, no te enojes conmigo, no. Es la receta tradicional, bla, bla, bla. A mi manera. Probana. O sea, es que hay una diferencia realmente... Y le da más sabor a pescado. Le da muchísimo más sabor. Sobre todo si vamos a utilizar acá, por ejemplo, la tilapia, ya que sabemos que es un pescado bastante noble de sabor, no tiene un sabor muy invasivo. Y si vos de repente buscas... Vos cuando te comes pira caldo, necesitas sentir ese saborcito justamente medio invasivo del pescado. Eso es lo que justamente es rico, ¿verdad? Y la anchoa, en este caso, vamos a agregar dos filetitos nomás, ¿eh? Inclusive, si no querés... Sí, claro. Inclusive, si no querés comprar el... Así, el frasquito. Vuelva allá para Navidad, sí. Congelalla, pues. No, pero se vende también en las friambrerías, de repente, de los supermercados grandes, ¿verdad? Se vende así, suelto. Y vos compras dos o tres y ya está. Este va a salir muy, muy económico. Bueno, perfecto. Voy a ir retirando esto. Mientras que se va... ¿Y en qué momento le ponemos la alchua? Vamos a agregar en el caldo. Ah, ok. Entonces le vamos a que permiso agarrar un teledorcito. Esto voy a desconectar, ya no lo uso. Qué buena. Eso, ¿verdad? No, la mejor del mundo mundial. Dice. Ahí lo agregamos acá. ¿Verdad? Con cuidadito. Con eso estamos más bien. Es un toquecito nada más. Más que eso, ya va a ser fuerte de sabor. La idea es que se ha equilibrado, que se ha balanceado, que se combinen perfectamente. Por otra parte, vamos a agregarle también este ingrediente. Mirá, ya lo tengo aquí, pero para no abrir. Pimienta. Sí. Inclusive, si querés que te pique un poco, le puedes agregar salsa de picante. Pero eso tengo ahí que le voy a agregar al final de nuestra receta. Hablando de receta, Ramonchelo, ¿tenemos la receta? Vamos a la receta, mientras me acomodo acá. A ver, para esta sopa de pescado mundial con arco iris, necesitamos 500 gramos de pescado, dos dientes de ajo, dos cebollas, tres locotes verdes, tres locotes rojos, cuatro tomates, trescientos gramos de queso paraguay, un litro de leche entera, cuatro filetitos de anchoa, dos nomás, lo capaz que ya sean suficientes, laurel de arco iris, por supuesto, orégano arco iris, también pimienta, tiene que ser arco iris también, sal arco iris y salsa picante de arco iris. ¡Cárecto! Bueno, una vez que tengamos la salsa un poquito más desidratada, necesitamos dos cosas, que por lo menos un cuarto de toda esa cantidad de líquido se evapore y se fusione, se concentre en los sabores de los vegetales, del pescado y por otra parte también que reduzca el tamaño de los vegetales que estamos aplicando acá. Después, ¿cómo sigue? Esto directamente lo vamos a mezclar acá y a último momento agregamos los lácteos, tanto la leche como el queso, para que se integren, pero sin que hierva. Es al último momento, nos vamos a tener que servir para mezclarle y darle más cuerpo a nuestro caldito. Así es fácil, así es rico, te prometo que queda una maravilla, mi querida Pau. Ya está preparándose esto, ¿no es? Sí, no, te digo, en breve vamos a presentar y te juro que te queda espectacular. Pero bueno, vamos al cierre, mi querida Pau. De la mano del CNT. Bueno, un minuto, falta más de acelerar el programa. Mira lo que es. Quiero, pásame ya la cuchara. Quesito ahí de base. La madera. Por recuérdate, papá. Paola, ¿puedes pasarme una cuchara, por favor? Por favor, por favor, por favor, por favor. Papá, todo tuyo. Gracias. No le puse mapo con un amigo, me dijo, le paga todo, me dijo un amigo. Voy a decir su nombre. Se cayó mi cuchara acá. Qué desatento, por Dios. Qué desatento. Ay, ese medio de beso no me dio. Bueno, ahí tenemos nuestra propuesta. Es el meme, no entienden. Ahí tenemos nuestra propuesta. Aquí distraída estoy, dice el meme. Ah, sí, sí. Está bien, yo nunca a usted le quedo. Tengo que dibujar los chistes ahora. Mientras ustedes disfrutan, prueban el cable pescado. Me dicen que a las 10 el presidente electo Santiago Peña va a anunciar a su cuarto ministro, al cuarto integrante de su gabinete. ¿Quién es? ¿Quienes disparar, Maya? Bueno, yo calculo particularmente que va a ser al futuro ministro de Hacienda, que dicen va a ser, y es casi un hecho, Carlos Fernández Valdovino. Que lo está visitando en la casa. Y otra fuente me dice que va a designar al ministro de Justicia, Ángel Ramón Marchini. Ah, mira. Eso sí se había adelantado ya. ¿Vos me la anticipa acá? Sí. ¿Cómo hay? ¿Ya está acertando? ¿Vos podés donarme tu tabla hoy porque vos con el pescado mío no...? No, yo no... ¿Por eso te digo? Contaminación cruzada allí llegó. ¿Qué es contaminación cruzada? ¿Y cuando metiste, por ejemplo, en tu boca? Cruzámena en vuestra acá un poquito. No importa. No sabía eso. Sí, eso es. Ay, qué lástima, contaminé. Voy a llevar todo, contaminé yo. En algunos países del mundo agarraban la olla y desechaban todo lo que estaba. Bueno, y yo me lo llevo a casa, no tengo ningún problema. Bueno, esto es usted, Chichecorte. Mi contaminación es tú. ¿Qué tal está? ¿Está yo bien? Yo ya me voy. No me voy. Bueno, chau. Hasta mañana. Chau, chau.